TUSTEPEC BIP.COM PRESENTA Muy bien, el aplauso para Paulito que le está poniendo mucha alegría a este carnaval y apenas, apenas lo vamos a coronar por parte de las autoridades. Escuchen el aplauso y recibimos también al licenciado Cilino de Eduardo Vilar, representante del gobernador y a nuestro círculo municipal. Vamos, que se escuchen el aplauso. Bien, vamos a pedirle de inmediato, vamos a iniciar con la corte real. De el rey, vamos a pedirle a nuestra amiga, la presidenta municipal, que sea tan amable de coronarnos primero que nada, que nos corone a nuestro príncipe de este carnaval. Vamos a pedirle que tome la corona, junto con el síndico de este ayuntamiento, y corone a Víctor Manuel Pérez Flores El Pirú. Tenemos que postrar la corona ya en completo, solo postraba la base y ahí está, ya la corona oficial que decíamos. Y se pone de pie nuestro príncipe, primero ya coronado por nuestra alcaldesa y nuestro síndico de este ayuntamiento. Ahí está, José Alfredo Pérez Pérez, el príncipe de este carnaval. ¡Felicidades! Y ahora vamos a pedirle nuevamente a nuestra alcaldesa, Zulma Cruz González, y al representante de nuestro gobernador, el licenciado Cirilo Rincón Aguilar, tengan a bien llevar a cabo la coronación de nuestro rey del carnaval. Si son tan amables de pasar y tomar del portador de armas de Hugo Raúl López Joaquín, la corona y el centro. Vamos a esperar que nuestra alcaldesa ponga la corona, coloque la corona, y nuestro representante, el señor gobernador, entregue el centro a nuestro rey de la alegría. En esos momentos, coloca la corona en la base, y ahí está, coronado Hugo Raúl López Joaquín, rey de este carnaval, que recibe el centro también, y así inicia la alegría, el reinado de Hugo Raúl. ¡Raudito primero, rey de este carnaval, edición 2014, que va a poner todo en especial, con toda la alegría, dentro de esta gran fiesta de carnaval, que apenas inicia. Muy bien, ahí tenemos ya a Raúl primero, aprovechamos para la fotografía oficial. Y ahora sí, vamos a invitar a nuestro representante, señor gobernador, y nuevamente a la señora Zulma Cruz González, si son tan amables de coronarnos, a la princesa primera, Ariad Michel Durán del Fil, su portadora de armas, hace entrega de la corona, y en esos momentos, será coronada, princesa primera, Ariad Michel Durán del Fil, por parte del representante, el señor gobernador, licenciado Cirilo, que nos hace el honor de coronar a nuestra preciosa princesa primera de este carnaval, que se pone de pie para saludar ya como princesa de esta fiesta también, de carnaval 2014. y hacemos lo mismo que nos acompañe nuevamente el síndico del ayuntamiento, ciudadano Eladio, para que nos haga el favor de coronar a nuestra princesa segunda, Diana Laura Martínez Herrera, en esos momentos, el síndico del ayuntamiento, está tomando la corona para colocarla a esta preciosa princesa, el momento de la coronación, ahí está, y ya tenemos también princesa segunda, señorita Diana Laura Martínez Herrera, la princesa de este carnaval también. Felicidades, que se escuche el aplauso de ánimo, de entusiasmo, y desde luego la fotografía oficial. Muy bien, agradecemos a nuestras autoridades y ha llegado el momento esperado de coronar a su graciosa majestad. Vamos a pedirle nuevamente al licenciado Cirilo Rincón para que junto con nuestra presidenta municipal nos corone a nuestra preciosa reina de este carnaval 2014. Que se escuche el aplauso porque en estos momentos vamos a presenciar el momento, el acto de coronación de una digna reina del carnaval Flores de Caña en su edición 2014. Una corona bastante elegante que coloca que coloca que coloca nuestra presidenta municipal y el representante del doctor Javier de Ochoa de Ochoa licenciado Cirilo Rincón muy bien unos ajustes y vamos a esperar que esa corona quede bien puesta que se escuche el aplauso de toda la gente de esta noche ya tenemos reina de este carnaval 2014 coronada de manera oficial en esta fabulosa noche señoras y señores es así como les damos la bienvenida a esta fiesta de carnaval y coloca entrega el centro licenciado Cirilo Rincón representante del gobernador y ahí está se pone de pie su majestad Sabina primera reina de este carnaval gracias a la gente que se ha dado cita como pueden ver con este espectáculo multicolor recibimos a todos los visitantes y para del éxito de todo el pueblo de San Juan señoras y señores a disfrutar el carnaval y en estos momentos las princesas el príncipe y el rey de este carnaval reina del carnaval y Raúl primero rey de este carnaval gracias la cojalpa por su confianza Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas anúnciate en nuestro portal web contáctanos escríbenos a info arroba tuxtepet vip punto com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!